Y desde Tierra Amarilla Con Cumbia y Sabor Llega Hugo y su cadena Tropical Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro, entre sigo dentro, ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Y no Y solo para ti Con todo el cariño ¿Qué dice? Cristian Núñez Baila, baila, baila Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro, entre sigo dentro, ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti No Y con sentimiento Hugo, escalera Yo, mi, yo Con copia y sabor Chega, chega Uno Es cadena Tropical Música Música Hace darme el tiempo para poder pensar Y estar preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Pero pienso en ti y me vuelvo a despertar Pero si tú eres el verdadero amor Ya no quiero perderlo No quiero sufrir, no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que es sufrir Piel morena Me gusta esa manera Con que mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Por mis deseos de amarte No me quiero enamorar Y baila Felipe Mauricio Y Katie Villalobos Con más sabor Música Quise darme el tiempo para poder pensar Y estar preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un tí que me vuelvo a despertar Pero si tú eres el verdadero amor Ya no quiero dejarlo Quiero sufrir, no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena Me gusta esa manera Como mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Por mis deseos de amarte No me quiero enamorar Y para ti chiquita Porque tú eres El amor de mi vida Yo quiero sufrir, no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena Me gusta esa manera Como mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Por mis deseos de amarte No me quiero enamorar Piel morena Piel morena Me gusta esa manera Como mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Por mis deseos de amarte No me quiero enamorar Y baila, baila, baila Con Hugo Es cadena Tropical Que dicen Los hermanos músicos de Sonido Luna En Cobiapó Y baila, 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 baila Y baila, baila Con Hugo Gracias por ver el video Y baila y goza Con el estilo original De Hugo y su cadena Tropical Supieras tú como yo te extraño Cuando me haces falta Mantenerte Sigue causándome daño Sabes que por qué Te sufro demasiado Aún recuerdo los beños momentos Que los dos pasamos Cuando éramos Usadas a mi lado En un corazón Todos enamorados Te enseño tanto mi amor Que no sé lo que haré Si tú no vuelves a mí De pena yo moriré Solo una noche yo a ti te he pedido Te daré cariño Era lo que conmigo Solo tú lo encontraste Seremos amigos O tal vez amantes Pero en la luna Que bomba mis noches Vives en mis sueños Eres tú mi anhelo Mi cielo y mi infierno Quiero estar contigo Y no dejar de amarte Tal vez amigos O tal vez amantes Solo pienso en ti nena Supieras tú Cuanto yo te extraño Cómo me haces falta No tenerte Sigue causándome daño Sabes que por qué Yo sigo demasiado Aún recuerdo los beños momentos Que los dos pasamos Cuando éramos unos Estabas a mi lado En un corazón Todos enamorados Te enseño tanto mi amor Que no sé lo que haré Si tú no vuelves a mí De pena yo moriré Solo una noche yo a ti te he pedido Te daré cariño El amor que conmigo Solo tú encontraste Seremos amigos O tal vez amantes Eres la luna Que alumbra mis noches Vives en mis sueños Eres tú mi anhelo Mi cielo y mi infierno Quiero estar contigo Y no dejar de amor Y no dejar de amarte Y no dejar de amarte Y no dejar de amarte No, no Y canta, canta Hugo y su cadena Tropical Señor, no dejar de amarte Y para ti amor, esto es, Hugo y su cadena, Tropical Y abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada Para confiarme, que tú te harás, y abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, y no querés, y abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya Y cuando éramos un niños me empezaste a amar, y yo te vi mi vida si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas Si tú te vas, me quedaré en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo, te seguiré queriendo cada día más Te esperaré a que vuelvas si te vas Y seguimos entregando éxitos para toda la gente linda de la tercera región Serena como cielo de verano, tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesitan mis palabras Que quieran dar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada en este mundo, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya, yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero a más que nada en esta vida De la forma que tú quieres que te quiera Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada en este mundo, ni lo habrá Y no hay nada en este mundo, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya, yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero a más que nada en esta vida De la forma que tú quieres que te quiera Ay chiquita, ya eres toda una mujer Por eso cantamos y bailamos para ti Eres toda una mujer Y me has hecho comprender Cuando estamos desnudándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti, solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti, solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Y desde el Tierra Amarilla Con cupi y sabor Llega Hugo Y su cadena Tropical Esa noche de amargura Quiero embriagarme De pena, de pena Por una mujer Por una mujer Si a ella quiero olvidarla Voy tomando y tomando Mis noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor No, 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 no Y esto es para ti, chica linda ¡Eso! Esta noche de amarguras, quiero embriagarme De pena beber por una mujer Si ya quiero olvidarla, voy tomando y tomando Mis noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Sí, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran querer Ay, no, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Y baila y goza Con Hugo En su cadena Tropical Para ti, para ti Y recordando éxitos Con copia y sabor Hugo Y su cadena Tropical Ahí van Tomándose la mano Dirán Que están enamorados Ahí van Camino hacia la iglesia Si nos da la tristeza Que hay en su mirar Ahí van Y yo sé que no lo quiere Que fue Encapricho solamente Ahí van Ahí van Fingiendo su alegría Ahí van La que fue mía Tu camino hacia el altar Yo sé bien Que nunca olvidarás Que fui tu amante Fui el primero en enseñarte El amor Yo sé bien Que cuando estés con él Intintamente Me tendrás En mi presente Y extrañarás Mi calor Y las palmas arriba Las palmas arriba Como goza El popular Niki Gran animador Siempre arriba Ahí van Y ya salen De la iglesia Se ve Que llora De tristeza Dirán Que está enamorada Pero no sabe nada Que llora Por mi amor Ahí van Fingiendo su alegría Ahí van Que fue mía Tu camino hacia el altar Yo sé bien Que nunca olvidarás Que fui tu amante Fui el primero En enseñarte El amor Yo sé bien Que cuando estés con él Íntimamente Me tendrás En mi presente Y extrañarás Mi calor Y cuando estés en el altar Nunca olvides Que tan solo yo Fui el primero en amarte Chica linda Yo sé bien Yo sé bien Que nunca olvidarás En mi presente Y extrañarás Mi calor Y extrañarás Mi calor Es la tercera región Para todo Chile Llega Jugo Y su cadena Tropical Arriba 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 ¿Cómo te atreves A pedirme Que yo regrese A tu lado Yo ya conozco Tu amargo amor Son tus ojitos Son tus ojitos Y tus celos Los que me piden Que me quede Me marcho lejos Y no volveré Caprichosa y celosa Pierdes tiempo Al pedirme Que regrese A tu lado Otra vez Caprichosa y celosa Nunca fuiste Que ni gramos Cariñosa No me has hecho Tanto mal Sigue y sigue Y sigue Y sigue Todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Y como rompe Sus timbales Vamos Así 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 Cumbia ¿Cómo te atreves A pedirme Que yo regrese A tu lado Yo ya conozco Tu amargo amor Son tus ojitos Y tus celos Los que me piden Que me quede Me marcho lejos Y no volveré Caprichosa y celosa Pierdes tiempo Al pedirme Que regrese A tu lado Otra vez Caprichosa y celosa Nunca fuiste Que ni gramos Cariñosa Tú me has hecho Tanto mal Y sigue Y sigue Con cumbre y sabor Hugo Y su cadena Tropical Y su cadena Vamos arriba 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 Toda mi gente Porque llega Porque llega Hugo Y su cadena Tropical Hicimos una vez Un pacto sagrado Y además firmamos Y luego nos juramos Nunca disolver Que llora para ti Que tú eres para mí Lodo para las buenas Lodo para las malas Siempre harás el fin A ti se te olvidó Acaso que el amor Tan dulce como miel Está puro como el agua De mi manantia Por eso es que me voy Y no me da pavor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y te digo Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Te vuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Te vuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y baila 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 Patricio Bordones Así 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 Hicimos una vez Un pacto sagrado Y además firmamos Y luego nos juramos Nunca a disolver Que yo era para ti Que tú eras para mí Lodo para la buena Lodo para la mala Siempre hace el Al fin A ti se te olvidó Acaso quien la muerta No hace como miel Tampuro como el agua De mi manantia Por eso es que me voy Y no me da pavor Que sepa que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y te digo Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Te vuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Y yo pago Beso con beso Te vuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y como suena esa guitarra Oye Rafa Con más sabor Golpe con golpe Yo pago Yo pago Por eso soy Te garantizo que Don Fidel Vaya a pensar Que esta pobre soy Que mucho dinero Podrás tener Pero nunca te da Lo que yo te doy Que mucho dinero Podrás tener Pero nunca te da Lo que yo te doy Ay no pierde la idea Rosa María Que te llevo en avión Amor Que día Ay no pierde la idea Porque es verdad Que te llevo en avión A Bogotá Si tú quieres también Podemos ir A una luna de miel A ver en el gym De Cartagena te traigo yo El medallón de un solo pirata De Cartagena te traigo yo El medallón de un solo pirata Que para eso se lo rodé Pa' regalárselo a mi muchacha Que para eso se lo rodé Pa' regalárselo a mi muchacha Ay no pierde la idea Rosa María Que te llevo en avión Amor te diga Ay no pierde la idea Porque es verdad Que te llevo en avión A Bogotá Si tú quieres también Podemos ir A la luna de miel A Medallín Cocupia y sabor Arriba la barita Para arriba, para arriba, para arriba Como llegué yo a ese lugar En la tierra querida de Pedro Castro Como llegué yo a ese lugar En la tierra querida de Pedro Castro Si quieres también Te enseño a bailar Paseo sin merengal o vallenato Si quieres también Te enseño a bailar Paseo sin merengal o vallenato Ay no pierde la idea Rosa María Que te llevo en avión Amor te diga Ay no pierde la idea Porque es verdad Que te llevo en avión A Bogotá Si tú quieres también Podemos ir A una luna de miel A Medallín Ay no pierde la idea Rosa María Que te llevo en avión Amor te diga Ay no pierde la idea Porque es verdad Que te llevo en avión A Bogotá Si tú quieres también Podemos ir A una luna de miel A Medallín Y así Nos vamos Bailando y gozando La cumbia Con Hugo Y su cadena Tropical Desde la tercera región Llega Hugo Y su cadena Tropical Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Y sé tú no estás Cada rumor Porque llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y tu esencia se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Las noches No brillan más No brillan más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Y para todos los enamorados Y para todas las chicas Que sufren por amor Con cariño Con cariño Con cariño Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Murió la flor En mí Y tu esencia se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Las noches Frías Sol No brillan más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Murió la flor En mí Y tu esencia se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Las noches Frías Sol No brillan más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Na 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 Llorando estoy Y ya no llores Chiquita Chiquita Porque llegamos Para estar junto a ti Esto es Hugo Y su cadena Tropical Con todo el amor Si te gusta dicho Es这里 Ese LP Y ya no llores Y ya no llores Y ya no llores Puede Y ya te gusta Y ya no llores No llores Con todo el amor Porque los grandes éxitos llegan con humo y su cadena tropical Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco y que me come un poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Y que me come un poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco y que me come un poquito a poco Esa negra linda que me pone un poquito a poco Y como suena suena Y como suena los teclados Y como suena los teclados Ay, 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 esa negra linda Esa negra linda que me tiene loco y que me come un poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco y que me come un poquito a poco Y todos, todas, a bailar, a gozar Con la rica cumbia Desde Tierra Amarilla Con mucho sabor Ay, 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 esa negra linda Ay, 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 esa negra linda Con combi sabor Desde Tierra Amarilla Oh, es tu cadena Tropical Déjame atravesar el viento sin documento Y lo haré por el tiempo que vivimos hoy ¿Por qué no quedas salida? Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa daría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos a besos Y mañana me iré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras veo por ti Me muero y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documento Que lo haré por el tiempo que vivimos hoy Porque no quedas salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa daría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras veo por ti Me muero y no quiero vivir así Porque sin tu amor, sin tu amor me muero chiquita No quiero y no puedo vivir sin ti Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero vivir así Y las palmas arriba, las palmas arriba Todo el mundo bailando, todo el mundo gozando Y para toda nuestra gente humilde y trabajadora De Tierra Amarilla Baila, baila Con Hugo en su cadena Tropical Saliendo desde Coquimbo por la Serena me voy pa'l norte A ver mis viejos amigos y un gran amor que me corresponde Saliendo desde Coquimbo por la Serena me voy pa'l norte A ver mis viejos amigos y un gran amor que me corresponde Ya pasé caleta, hornos, tome y co' iba a llenar Ya diviso, copia, po' y sé que pronto vamos a llegar Voy pasando por Paipote, admiro sus maravillas Muy feliz me sentiré de estar de nuevo en Tierra Amarilla Tierra Amarilla Ciudad Nortina Desde Coquimbo Te traigo yo esta canción Tierra Amarilla Ciudad Nortina Desde Coquimbo Te canto yo esta canción Saliendo desde Coquimbo por la Serena me voy pa'l norte A ver mis viejos amigos y un gran amor que me corresponde Saliendo desde Coquimbo por la Serena me voy pa'l norte A ver mis viejos amigos y un gran amor que me corresponde Ya pasé caleta, hornos, tome y co' iba a llenar Ya diviso, copia, po' y sé que pronto vamos a llegar Voy pasando por Paipote, admiro sus maravillas Muy feliz me sentiré de estar de nuevo en Tierra Amarilla Voy pasando por Paipote, admiro sus maravillas Muy feliz me sentiré de estar de nuevo en Tierra Amarilla Tierra Amarilla Ciudad Nortina Desde Coquimbo Te canto yo esta canción Tierra Amarilla Ciudad Nortina Ciudad Nortina Desde Coquimbo Te traigo yo esta canción Y las palmas de Coquimbo Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Salud, salud Para toda la gente linda Que baila, baila y goza Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla Ciudad Nortina Desde Coquimbo Desde Coquimbo Te canto yo esta canción Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla No llores amor, si beses mi piel, huellas de otra boca Salíse con él, ayer me enteré, yo ya a mí me toca Baila Con Hugo y su cadena Tropical No llores amor, si beses mi piel, huellas de otra boca Salíse con él, ayer me enteré, yo ya a mí me toca Ayer te busqué, no se ve en reunión con ningún amigo Solo quise hacer, lo que me haces tú y el cielo es testigo Y todo lo aprendí de ti, ay que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti, y esto deberías saberlo No me compres si te miento, si me hago el cuento que no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, dime lo que has dado, no es bueno ni modo Si es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cojo Ayer te busqué, no se ve en reunión con ningún amigo Solo quise hacer, lo que me haces tú y el cielo es testigo Que lloré hasta empapar paredes, pero no me quieres como yo te quiero Pero recuerda bien, es que todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti, y esto deberías saberlo No me compres si te miento, si me hago el cuento que no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, dime lo que has dado, no es bueno ni modo Si es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cojo Todo lo aprendí de ti, y esto deberías saberlo No me compres si te miento, si me hago el cuento que no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, dime lo que has dado, no es bueno ni modo Si es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cojo Y todo, todo lo aprendí de ti, traicionera Señoras y señores Confiada en ti, yo te entregué mi corazón Y ahora te alejas sin darme una explicación Lo bebé de ti, ese veneno de tu amor, la era mentira Que dañó mi corazón Y yo, que solo te entregué mi amor Y tú me entregaste el veneno que hoy mata mi corazón Confiada en ti, yo te entregué mi corazón Y ahora te alejas sin darme una explicación Lo bebé de ti, ese veneno de tu amor, la era mentira Que dañó mi corazón, no Pero tú volverás Aunque digas que no me amas, tú volverás Volverás, amor No, no Porque yo sé que volverás Algún día volverás, nena A bailar y gozar A bailar y gozar Conmigo en su cadena Tropical Confiada en ti, yo te entregué mi corazón Y ahora te alejas sin darme una explicación Probe de ti, prove de ti, ese veneno de tu amor, la era mentira Que dañó mi corazón, no Pero tú volverás Aunque digas que no me amas, tú volverás Pero tú volverás Pero tú volverás Pero tú volverás Aunque digas que no me amas, tú volverás Pero tú volverás, amor No, no Desde Javier Funciones, en la Serena Chile Pero tú volverás Aunque digas que no me amas, tú volverás Pero tú volverás Aunque digas que no me amas, tú volverás Serás amor No, no Y baila, baila Con el sonido Desde Tierra Amarilla Hugo y su cadena Tropical Unión Pues Unión Deha Noticia